Aprovechando este espacio que nos daba la Secretaría de Economía, en el cual hablamos de los prestaciones, también para hablar de otras prestaciones del Instituto. Ya hemos hablado del tema de pensiones, hemos hablado de las instancias de bienestar y desarrollo infantil, hemos hablado de las prestaciones sociales y hoy queremos hacer una pausa en otra prestación del Instituto que está en la ley, que es turiste, la prestación de ofrecer servicios turísticos a precios accesibles y de calidad. Hoy queremos hacer esa pausa porque es muy importante, si bien ahorita todavía estamos en temas de contingencia y revisando los semáforos a nivel estatal, el país no puede quedar paralizado, hay mucha gente que está saliendo de viaje, que tiene necesidad de viajar y lo puede hacer con oportunidad y lo puede planear y por eso turiste está trabajando. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo en turiste? Primero en turiste, lo que hicimos cuando empezó esta administración fue reorganizarlo para que recuperara su objetivo social o su objeto social. Turista era una institución que se había perdido y estaba atendiendo otros temas, pero no el tema por el cual fue creado, que era tener un objeto social y ofrecer un turismo social accesible, de calidad, a precios módicos. ¿Cómo hemos hecho esto desde que empezó esta administración? Pues hemos creado nuevos programas, nuevas rutas, nuevos paquetes, tanto nacionales y además también damos el servicio para la gente que quiere viajar, quiere un viaje internacional, se puede acercar con nosotros, nos dice a dónde quiere ir y nosotros le damos el paquete. Ahora en la contingencia, por obvias razones se cerraron todos los temas turísticos, pero había gente que ya tenía comprado su paquete, que ya tenía su reservación, que estaba próxima a viajar, pues en este tiempo lo que hicimos o lo que hemos estado haciendo es atender a esos derechohabientes que ya tenían su paquete planeado, su viaje planeado para poderlo reprogramar. Estamos en contacto con los transportistas, con las aerolíneas, con los proveedores de servicios, los hoteles, para poder reprogramarlos y seguirlos atendiendo. Además, nos estamos preparando para la reapertura, cómo estamos generando nuevos esquemas de pago o de financiamiento para que la gente pueda viajar y por qué es importante que la gente viaje, porque también necesitamos mover al país y cómo lo movemos, el sector turismo es un sector reactivador de economía. Cuando la gente viaja, no solamente gasta en el boleto de avión o en el hospedaje, gasta cuando llega a la localidad, en el restaurante, en las artesanías, cuando va a los museos, y esto tiene un impacto muy importante en la economía regional o en la economía de la localidad, y eso es lo que queremos aportar con turiste. ¿Qué estamos ofreciendo? También, además, servicios turísticos individualizados y personalizados, tanto nacionales como internacionales. Nosotros hacemos paquetes, paquetes para algunos destinos que ya tenemos identificados, destinos que nos ayudan los gobiernos estatales de aquellas localidades que quieran que difundamos, pero también cualquier persona que quiera viajar, escogen el destino y nosotros les armamos su paquete. La siguiente, por favor. Entonces, prácticamente tenemos tres programas ahorita importantes o relevantes en turiste. El primero se llama México para ti, con este tienes derecho, a través del cual creamos rutas temáticas con paquetes que van desde lo económico, medio y completo. ¿En qué varía esto? Que son viajes de ida y vuelta, o ya que incluyen pernoctas, y ya lo que va variando es el tipo de hotel en el que se están hospedando. Estas rutas incluyen 26 estados de la República. Terminamos otro paquete que se llama Abraza México, que es un paquete nuevo que estamos lanzando y del cual ya también estamos teniendo gente que lo está solicitando, ya estamos armando viajes. Y estos son paquetes que son para radios cercanos de no más de 300 kilómetros, en lo cual también estamos trabajando con nuestras oficinas de representación estatal para identificar lugares a los que la gente quiera viajar, no solamente promover viajes de la Ciudad de México hacia otro estado, sino viajes de algún estado, algún estado vecino al cual estén interesados en viajar. Viajes cortos, también para seguir cuidando el tema de la sana distancia. Viajes que le permitan a la gente ir y regresar en el mismo día, o no tener tantos días de pernocta, o no viajar, hacer viajes tan largos. Esto, como les decía en un momento, incentiva la economía local, incentiva la economía de los estados. Y también estamos teniendo otro programa que también ya está avanzado, que se llama Turiste te lleva, tú decides dónde te quedas. Son viajes donde contratas el transporte y la gente puede contratar diferentes tipos de hospedaje. Es decir, nosotros ponemos el transporte y ese transporte va a llevar a la gente al hotel que escogió, a cada uno. No es solamente un único destino, un único hotel al que les vamos a dar. La gente puede escoger diferentes hoteles. Entonces, es así como que te vamos a llevar a ti al hotel que escogiste, a ti al otro hotel que escogiste, para darles mayores facilidades a la gente, de acuerdo al presupuesto que ellos quieran destinarle. Entonces, estos básicamente son los tres paquetes que tenemos trabajando y con los cuales Turiste quiere aportar algo para reactivar el sector turismo, que es muy importante, porque también es un motor de economía. La siguiente, por favor. ¿Qué opciones también le estamos ofreciendo a la gente para que pueda viajar o pueda planear bien su viaje? Hoy, uno de los anuncios que les decía de un principio que queremos dar, es que vamos a dar crédito turístico. O sea, así como damos los préstamos personales que ahorita van a salir, que están saliendo por sorteo, el crédito turístico basta con que la gente se acerque a nuestras oficinas de representación estatal o a nuestras agencias que tenemos aquí en la ciudad y diga, yo quiero un crédito. ¿Qué requisitos debe tener esta gente para acceder a este crédito turístico? Básicamente los mismos de los créditos personales normales, es que tengan seis meses de antigüedad, que es ser jubilado o pensionado, que ya tengan, si tienen un préstamo vigente, que esté cubierto al 50% y al 50% del plazo, ya con eso pueden solicitar su crédito y lo demás, contar con identificación oficial, este comprobante de domicilio, su último recibo de pago. Se acercan a nuestra oficina y en ese mismo día nosotros les decimos, ¿a dónde quieres viajar? Te armamos tu paquete, te armamos el costo y con este crédito que puede alcanzar hasta los 36 mil 800 pesos, con una tasa del 7.5%, puedes cubrir tu viaje. Entonces, esta es una buena oportunidad, quien quiera sacar un viaje a crédito, lo puede planear, se lo podemos otorgar. Esto empezó a funcionar ya a partir de esta semana y hoy es que le estamos dando ya mucho mayor difusión. Y también tenemos otra modalidad para ayudar a la gente que quiera planear sus viajes, que se llama turistea pago a paguito. ¿Cómo funciona turistea pago a paguito? Pues a lo mejor yo quiero viajar, quiero viajar todavía no sé bien cuándo, pero lo quiero planear con tiempo, pero a lo mejor no tengo todavía el dinero completo. Pues apartas tu viaje con el 50%, me dices, quiero ir a este lugar, te hacemos tu paquete, te lo presupuestamos, lo apartas con el 50% y el 50% restante te lo llevas a pagos, a pagos parciales. Y estos pagos pueden ser, tú decides, semanales, quincenales o mensuales. Entonces, hoy escoges tu viaje, escoges tu paquete, te respetamos el precio hoy, tú decides cuándo quieres viajar y nos lo vas pagando en pagos. Ahora sí que pagos chiquitos para que viajes bonito. La siguiente, por favor. Traemos un video precisamente de turiste, lo que está haciendo turiste para que la gente conozca este esfuerzo que estamos haciendo. ¿Sí me ayudan? Vive México. En estos momentos, es tiempo de estar unidos. Solo así, podremos salir adelante. Te estamos esperando con la más cálida bienvenida a esta tu casa. Para que vivas México y descubras su historia, su gastronomía, sus playas, sus maravillas naturales, sus pueblos mágicos, sus zonas arqueológicas, su folclor y mucho más. Cuidémonos hoy y viajemos juntos mañana. Viajar con turiste es viajar seguro. Turiste te acompaña. Finalmente, ¿dónde pueden contactar a turiste? A través del 55-59-28-1400. Pueden escribirnos al correo electrónico providenta.com en nuestras 35 oficinas que tenemos y en nuestras cuatro oficinas en los estados y las cuatro oficinas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Tenemos una ubicada ahí por el Monumento de la Revolución y en el edificio principal de Buenavista en las redes sociales. Aquí les dejo las direcciones para no alargarme más. Recordarles que en estos viajes que ya están llevando a cabo estamos exigiendo a los proveedores de servicios cuidar las medidas de salud, de sanidad para garantizar la seguridad de toda la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!